COSMOPOLY CINE Estamos completamente seguros que una de las cintas más esperadas por los amantes del cómic es la de Capitán América Civil Girl. Y es que a nosotros también se nos está haciendo eterna la espera para ver nuevamente en pantalla a nuestros superhéroes favoritos. Y en últimas horas, Marvel y Disney han mostrado sus nuevos pósters y en los cuales se puede ver ya a los equipos que conformarán la gran batalla en esta increíble guerra civil. Y es por esto que COSMOPOLY CINE te presenta Capitán América vs Iron Man ¿En qué equipo estás? Advertencia, en este video revelamos algunos detalles de la nueva cinta de Capitán América Civil World que podrían considerarse spoilers, por lo que te aconsejamos que si no quieres saber cierta información antes de ir a verla al cine, no continúes viendo el video. El 6 de mayo de este año se estrena en los cines de todo el mundo la tercera cinta del Capitán América bajo la dirección de los hermanos Anthony y Joe Russo la cual inicia donde terminó la última de los Vengadores en la era de Ultrón. Bueno, es que todos recordamos el desastre que ocasionaron estos superhéroes en el mundo o como ellos lo llaman, el daño colateral en pro de salvaguardar la seguridad de la humanidad. Y es que durante su última batalla en Sokovia los héroes demostraron que eran demasiado poderosos motivo por el cual aumenta la presión política para insistir con que el equipo de Vengadores liderado por Steve Rogers, mejor conocido como Capitán América trabaje bajo las órdenes de un comité y que siempre respondan ante alguien algo así como un sistema de responsabilidad dirigido por alguien del gobierno que se encargue de supervisar y controlar al equipo ya que temen que si ellos actúan de forma libre no haya poder que más adelante pueda detenerlos. La decisión afectará el nuevo status quo de nuestros héroes y será el motivo que dividirá al grupo de Vengadores en dos corrientes una liderada por Steve Rogers, el Capi con su deseo de que permanezcan libres para defender al mundo sin interferencias del gobierno pero sobre todo no estar bajo las órdenes de ningún político y la otra surgida a partir de la sorpresiva decisión de Tony Stark Iron Man de apoyar la supervisión y rendición de cuentas al gobierno ya que cree que sin supervisión les espera el caos y la anarquía. Cuando nos enteramos de esto, a todos los fans de la saga se nos hizo un poco raro estas decisiones. Bueno, es que hay que aceptar, todos sabemos que el Capitán América es el niño bueno el que no rompe las reglas y el que busca la justicia y la igualdad pero aquí vemos que se revela y si observamos la actitud de Stark, un tipo que se encarga siempre de sacar un beneficio para sí mismo y que en múltiples ocasiones se ha burlado de las autoridades será ahora el que apoya al gobierno ¡como que no checa! Así que esta es una de las primeras y más importantes dudas que nos quedan y por lo cual ya queremos salga la cinta para que nos aclaren todo. Ahora, para seguir alimentando nuestro deseo de ver la cinta Marvel acaba de lanzar los nuevos pósters donde adelantan en qué equipo se colocan el resto de los superhéroes porque hay que recordar que cada uno tiene su bando y así es como comienza esta guerra civil. En el de Steve Rogers vemos las caras de Bruja Escarlata el Halcón, Atman, Ojo de Halcón y el Soldado de Invierno. Por su parte, en el de Tony Stark aparecen Pantera Negra, La Visión, Máquina de Guerra y Viuda Negra. Así que ¿qué te parecen estos equipos? Sobre Spider-Man, otra de las grandes incorporaciones al reparto heroico no hay muchas más novedades. Sin embargo, los responsables de llevar a la pantalla grande la cinta adelantaron que recién aparecerá cuando ambos bandos estén formados y entablará amistad con un personaje en particular sin llegar a decirnos con cuál de todos los paladines. Sin duda, grandes sorpresas nos esperan. ¿Y a ti qué te parece? ¿El gobierno debe supervisar la actividad de los superhéroes o ellos deberían ser independientes? Nos encantaría nos dejes tu opinión y nos digas qué esperas de la cinta. Por el momento, esto es todo. Les envío saludos cinéfilos mientras yo voy por más palomitas. Dedicamos este video a Descosmópolis Cine nos seguiría. Yo soy Maffer y nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, ¡nos vamos al cine!